Un corazón valiente, quiero que te alojeciera. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? No quería que me viera a irme. Y yo no quiero que te vayas. No me dejes. Necesito que me quieras. Mamá, mamá, mamá. Escúchame, chiquita. Escúchame. Perdóname, mi amor. Perdóname, pero yo sé que cuando seas grande me vas a poder entender. Sé que vas a poder entender que... que uno no puede dar lo que no recibió. A mí nunca me enseñaron a querer, nunca me enseñaron a demostrar el amor. Y por más que lo intento, por más que trato, no puedo quererte más. Y mejor de lo que te quiero. ¿Me entiendes? Pero tú... Tú tienes un corazón muy grande. Muy grande y muy hermoso. Y yo sé que algún día lo vas a entender y me vas a poder perdonar. Ven acá. Pórtate bien. Y hazle trazo a tu papá. Qué rico. Ay, gracias, mamá. Ah, ten. Esto es para ti. Ay, sí. Así. Ay, gracias. Y en cuanto yo tenga tiempo libre voy a la casa. Gracias, hijo. Ahí está tu papá, esperando siempre la llamada de tu hermano que nunca llega. Ay, te extrañamos tanto desde que estás aquí en este trabajo tiempo completo. Ah, sí. Ah, Emma. Es mi mamá. Es la chica a la que cuido. Un placer conocerte. Igualmente, señora. Bonita chica. Hermosa. ¿Quién quisiera hacerle daño a una niña tan linda? Pablo, ¿me harías un favor? ¿Puedes bajarme los dos primeros cuadros? Sí, claro. Gracias. Por favor, señora. Siéntese. Gracias. Adelante. Y también pinta. ¡Qué maravilla! Pablito también le gustaba hacer dibujos cuando chico. Sí. Él me dijo que le encanta todo eso del arte. En el fondo él tiene alma de artista. ¿Se llevan bien? Claro. Yo con él me siento más segura que con nadie, ¿eh? Digo, él hace muy bien su trabajo, pero... Pero es que es tan inofensivo. Claro, al ser gay, pues, obvio. No voy a cambiar de opinión. No quería que te enteraras. No quería que me vieras así. Bernardo. Tú me viste como nadie me vio. Con marcas en mi cuerpo. Desfigurada, sola. Así que, ¿cómo crees que no voy a venir a verte? No me dejes. Sin ti no voy a poder vivir. Dime, ¿quién me va a calmar? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a estar ahí para mí? Te tienes que cuidar, prométemelo. Me voy a hacer. Ahora te necesito más que nunca. Me fui de la casa de Juan Marcos. ¿Al fin? ¿Entonces estás fuera de peligro? ¿Cómo que estoy fuera de peligro? No entiendo. Yo, yo, yo sí me entiendo. ¿Sabes qué? Me gustaría estar contigo, lejos, en una playa. Quisiera cerrar los ojos, abrirlos y estar ahí. Los dos juntos. No es Diego el hombre que me gusta. Señor. Señor. Ey, señor. Perdóname, no me puedo concentrar, Cecilia. Sí, ya me di cuenta. Pero, ¿dónde tiene la cabeza? Digo, con todo respeto, ¿eh? Sabes, tienes razón. Mis pensamientos están lejos de aquí. Por favor, dame chance, déjame solo, ¿no? Sí. Hay algo que le quiero decir, aunque me dé mucha vergüenza, ¿verdad? Pero se lo tengo que decir. Ay, Génesis, no me gusta verte así, princesa hermosa. Estoy muy triste. Dile lo que me dices a mí, cuando estás triste. Tienes que bailar. Ándale, vamos a bailar. Necesitamos ropita, música y a dejar a un lado la tristeza. Ándale, a sonreír, que tienes una sonrisa hermosa. Vamos. Sí, da, vengase. No, 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 no. Ándale, a bailar, a bailar. Vamos. No. Odio a Valdez. Odio a Juan Marcos. Ya no me importa nada. Lo único que quiero es vengarme. Ahora estás nerviosa. No, nerviosa no. Estoy furiosa. Le hice creer a Juan Marcos que me iba a suicidar. Pero a él no le importó. Porque yo nunca le he importado. Esta noche me voy a quedar en el departamento que me prestó Fernanda del Castillo. Pero a partir de mañana, van a saber quién soy yo. No entiendo lo que sientes, pero ¿sabes algo? No creo que Valdez y tu marido sean amantes. No es el estilo de ninguno de los dos. Tampoco era mi estilo. Pero ahora sí quiero un amante. Y te quiero a ti. Cuando quieras verme, solo tienes que llamarme. Te mando un beso. Adiós. Hola, Isabel. ¿Te gusta el lugar? Sí. Muchas gracias. No quería ir a un hotel. Definitivamente. Hoy me cambió la vida. ¿Y no tienes idea de cuánto más te va a cambiar? Ajá. Tu calvario apenas empieza. No. No. Me. No. No.